Música Pero era una chica que le hacía falta cristo Pero no la encontraba Porque la música es la sorbidiza que ella había visto A ella no le gustaba Ella llegó con tremenda sonrisa Por supuesto, para esconder su tristeza Y me preguntó moviendo la cabeza Mi hijo, en estilo se abone en reggaeton 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 A mi pata me dio invítalo a entrar Pero Jesús me dijo arrastralos adentro Quiero decir que le tengo que mostrar Algo de los a la pasar al templo Eso me hizo un pecado de hombre Y al pecado tú no lo invitas Tienes que mostrarle algo atractivo Y proporcionarle lo que necesitan Sin alterar el mensaje Pero sin condenar a nadie Es que con el supuesto palabra Yo correcto No están llevándole con besos Ni en su hogar en romero Ni en marco vial A ella no le va a gustar Y sin pensar lo volvió a preguntar Mi hijo, en estilo se abone en reggaeton Reggaeton En el Chile se abone en reggaeton 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 Y que no puedo entrar por mi ropa y mis trenzas Aquí no sé y no pede real Aquí lo que vinimos es su Cristo a adorar Y lo palo apesino, como el tiempo bíblico Vamos a sentir el gozo que tenemos que al ser Te invito a pasarte una noche A solas con Cristo Con este reggaetón, yeah Esto es con Gabriel Rodríguez, que es un indio mal Vamos a ponernos a danzar Y la menor tuvo que confesar Nijo, en estilo se apone el reggaetón No, no, en estilo se apone el reggaetón Te invito a pasarte una noche A solas con Cristo Con este reggaetón En estilo se apone el reggaetón